En un mundo donde los grandes buques cargueros surcan los océanos, un fenómeno inesperado con una nueva y alarmante faceta ha resurgido con fuerza. La piratería marítima. Lejos de las escenas románticas y aventureras de las películas, los piratas modernos se han convertido en una amenaza real y sofisticada para la navegación internacional. Imagina enormes buques, cargados con valiosas mercancías o petróleo crudo, siendo abordados en alta mar por grupos organizados de piratas. Estos individuos, lejos de ser meros saqueadores, están equipados con tecnología avanzada, incluyendo GPS, radios de largo alcance y armamento moderno. Esta realidad, que parece sacada de un guión de Hollywood, se ha convertido en una preocupante cotidianidad en ciertas rutas marítimas estratégicas. La audacia de estos piratas modernos es asombrosa, operan con una impunidad que desafía las capacidades de vigilancia y respuesta de las autoridades internacionales, incluyendo la Armada de los Estados Unidos y los cuerpos de seguridad marítima. Su metodología va más allá del simple robo. En muchos casos, buscan apoderarse de cargamentos de alto valor, secuestrar tripulaciones para pedir rescates millonarios, e incluso pueden verse involucrados en el tráfico de drogas y armas. Pero, ¿cómo, en una era de vigilancia satelital, puede persistir un problema así? ¿Cuáles son los secretos detrás del enfoque de la Armada de los Estados Unidos para combatir la piratería? ¿Y quiénes son los verdaderos piratas de hoy en día? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Los piratas han trascendido el ámbito de las leyendas y cuentos antiguos para convertirse en una realidad tangible y amenazante en nuestros días, remontándonos a la llamada edad de oro de la piratería. Entre los siglos XVI y XVII, numerosos europeos se lanzaron a la vida pirata huyendo de la miseria. Sin embargo, si se encontraba a cualquier tripulante culpable de delitos como robo o cobardía, una de las más temidas sanciones de aquel entonces era el Marooning, que era básicamente una sentencia de muerte retrasada. Consistía en abandonar a alguien en una isla desolada con escasas provisiones y un arma cargada, orillándolo a que tomara una difícil decisión. Hoy en día, los piratas contemporáneos han evolucionado en su modus operandi. Olvida las espadas, ahora emplean armas de fuego y lanza granadas. La incidencia de la piratería se ha disparado en un alarmante 75% en la última década. Las aguas cercanas a Somalia representan un peligro particularmente alto. Estos modernos bucaneros utilizan lanchas rápidas, emiten señales falsas de socorro y recurren a trucos ingeniosos para aproximarse a grandes barcos. Una vez a bordo, su objetivo es claro, exigir un rescate, que en ocasiones asciende a millones de dólares. El desafío de combatir la piratería es enorme, a pesar de las patrullas navales y las medidas de seguridad a bordo. La mayoría de los marinos logran completar sus travesías sin incidentes, pero la amenaza persiste, siempre latente en las vastas aguas internacionales. Frente al desafío que representan los piratas para el comercio marítimo y la seguridad de los navegantes, la Armada de los Estados Unidos ha implementado un enfoque diverso y dinámico para contrarrestar esta amenaza. Una táctica esencial de la Armada en su lucha contra la piratería es el uso de disuasión no letal. El cañón de agua ampliamente empleado en la industria marítima es un claro ejemplo de ello. Este potente dispositivo no solo frena a los piratas en su intento de abordaje, sino que también puede inundar y paralizar sus embarcaciones, reduciendo así su capacidad de maniobra y ataque. Otra medida crucial es el fortalecimiento físico de los buques. Los navíos de guerra y comerciales de Estados Unidos están equipados con barreras físicas como alambre de púas, sistemas anti-escalada, puertas reforzadas y refugios seguros, creando un desafío formidable para cualquier intento de abordaje pirata. La Armada promueve activamente las mejores prácticas de manejo BMP en el sector marítimo. Estas prácticas incluyen mantener una velocidad elevada, realizar ejercicios anti-piratería, contar con vigilancia constante y planes de emergencia efectivos. Adherirse a estos protocolos incrementa la preparación y la capacidad de respuesta de los buques, disminuyendo su vulnerabilidad a ataques. La vigilancia aérea también juega un papel crucial en la estrategia anti-piratería de la Armada. Helicópteros y drones UAV realizan una vigilancia extensa, detectando actividades sospechosas y proporcionando información vital a los buques de guerra y autoridades marítimas. Este enfoque mejora la conciencia situacional y permite respuestas rápidas y efectivas. El intercambio colaborativo de información es otro pilar en la estrategia de la Armada. Participa activamente en plataformas de intercambio de datos como el Centro de Seguridad Marítima del Cuerno de África y el Centro de Informes de Piratería de la Oficina Marítima Internacional IMB-PRC. Compartir inteligencia y tendencias de piratería con socios internacionales facilita respuestas coordinadas y prepara a todos ante cualquier posible escenario. Además, la Armada enfatiza en fortalecer las capacidades en regiones propensas a la piratería mediante programas de entrenamiento, ejercicios conjuntos y provisión de recursos. Este enfoque colaborativo refuerza a las fuerzas regionales, permitiéndoles combatir la piratería de manera más efectiva en sus propias aguas. La concientización y educación pública también son fundamentales. La Armada se esfuerza por informar y capacitar a los marineros sobre las mejores prácticas a través de sitios web, publicaciones y programas de alcance. Difunden información vital para la comunidad marítima, empoderando a los navegantes con el conocimiento necesario para prevenir ataques piratas y asegurar su propia protección. En conjunto, estas tácticas y estrategias forman un enfoque integral y adaptable que la Armada de los Estados Unidos utiliza para enfrentar eficazmente la amenaza de la piratería moderna. En el escenario global de la lucha contra la piratería, se destacan organizaciones como la Oficina Marítima Internacional, IMB. El IMB juega un rol crucial al monitorear y documentar incidentes de piratería alrededor del mundo, proporcionando información vital a gobiernos y autoridades navales. La Organización de las Naciones Unidas, consciente de la magnitud de este desafío, ha implementado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS. Esta convención establece un marco legal completo para enfrentar la piratería promoviendo la cooperación internacional y exigiendo que las naciones trabajen unidas para capturar y procesar a los piratas, independientemente de su nacionalidad o la ubicación de sus delitos. Pero hay más. La Fuerza de Tarea Combinada 150, CTF 150, una coalición naval multinacional, opera bajo el amparo de las fuerzas marítimas combinadas. Su misión es clave, asegurar la seguridad marítima y promover la estabilidad en regiones críticas como el Golfo de Adén, el Mar Arábigo y el Océano Índico. La CTF 150 se dedica a combatir el terrorismo, prevenir actividades ilegales como la piratería y el contrabando, y garantizar la seguridad en los mares. Compuesta por contribuciones rotativas de diversas naciones, esta fuerza de tarea emplea buques de guerra, aeronaves y personal especializado para realizar patrullaje y operaciones en su área designada. Su composición variada, que incluye representantes de varios países, es un ejemplo brillante de colaboración y cooperación internacional. Entonces, como probablemente puedas notar en este momento, la lucha contra la piratería es un esfuerzo conjunto, y la Armada de los Estados Unidos juega un papel importante en ello. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Armada de los Estados Unidos, algunos encuentros con piratas han resultado bastante inusuales. El 18 de marzo de 2006, el crucero de misiles USS Cape St. George CG-71 y el destructor USS González DDG-66, ambos de la Armada de los Estados Unidos, se encontraban en una misión crítica como parte de la Fuerza de Tarea 150. En un encuentro tenso y vibrante en las peligrosas aguas frente a la costa de Somalia, estos dos buques se vieron envueltos en una dramática confrontación con una audaz banda de piratas. Mientras patrullaban el vasto océano, una amenazante embarcación remolcando lanchas rápidas apareció en el horizonte. Un equipo del USS González se aproximó para investigar y se encontró con piratas armados hasta los dientes, portando lanzagranadas. De repente, los piratas atacaron al USS Cape St. George, causando daños leves. El tranquilo mar se convirtió en un campo de batalla. Respondieron con decisión. Los destructores Cape St. George y el González abrieron fuego. El choque de las balas y el crepitar de las llamas llenaron el aire mientras la embarcación pirata principal se consumía en un infierno y se hundía bajo las implacables olas, mientras que dos lanchas menores fueron capturadas junto con 12 piratas y un cuerpo sin vida. Sorprendentemente, los piratas somalíes afirmaron más tarde que 27 de sus hombres habían sido enviados a este fatídico enfrentamiento. Los piratas supervivientes, que cometieron un grave error al elegir un objetivo equivocado, quedaron en cautiverio. Lo sorprendente es que los piratas están constantemente evolucionando sus tácticas, emplean diversas estrategias para maximizar su éxito y evadir la detección. Estas tácticas emergentes incluso con el uso de naves nodrizas para ampliar su alcance. Y eso no es todo, también secuestran embarcaciones pesqueras para operaciones de piratería, aprovechando los desafíos jurisdiccionales en aguas internacionales e incluso hackean los sistemas de compañías navieras para recopilar información o interrumpir operaciones. Aunque las operaciones navales han sido el principal medio para combatir la piratería en el Golfo de Adén y el Mar Arábigo, hay consenso en que estos esfuerzos por sí solos son insuficientes para abordar completamente esta amenaza. La vasta área en la que operan los piratas somalíes supera la capacidad de las embarcaciones navales para patrullar de manera efectiva. Con aproximadamente 25 embarcaciones navales que cubren más de 1.1 millones de millas náuticas cuadradas, cada embarcación tiene la tarea de patrullar un promedio de 44.000 millas náuticas cuadradas. Los piratas a menudo trasladan sus operaciones a aguas no patrulladas cuando las fuerzas navales están presentes. Para superar estas limitaciones, se han propuesto iniciativas adicionales. Estas incluyen el uso de drones para vigilancia extendida, seguimiento financiero para socavar la financiación de los piratas y la persecución y castigo de piratas condenados como medidas disuasivas. La Marina de los Estados Unidos también utiliza vehículos aéreos no tripulados que pueden operar de manera autónoma, siguiendo rutas preprogramadas y ejecutando tareas sin intervención humana. Esto reduce el riesgo para el personal humano, como se mencionó. Los drones operan en áreas de alto riesgo, lo que permite a los operadores mantener una distancia segura de posibles encuentros con piratas y mitigar el riesgo de daño o situaciones de rehenes. Equipados con varios sensores, cámaras y sistemas de vigilancia que les permiten recopilar información e imágenes en tiempo real, los datos recopilados pueden transmitirse a un centro de control para su análisis y toma de decisiones. Además, la Marina de los Estados Unidos utiliza sistemas avanzados de sonar para la vigilancia y detección submarina. Estos sistemas pueden detectar amenazas sumergidas, como buceadores piratas o vehículos submarinos. Pero sobre todo, la Marina de los Estados Unidos utiliza la proyección de poder como una herramienta crucial para combatir la piratería. Al mantener una presencia visible en regiones propensas a la piratería, la Marina sirve como un elemento disuasorio para los posibles piratas. El despliegue de buques de guerra, aeronaves y otros activos muestra la disposición de la Marina para responder de manera rápida y decisiva a las amenazas piratas, desalentando las actividades piratas debido al riesgo percibido. Este enfoque proactivo ayuda a prevenir ataques antes de que ocurran y contribuye a la reducción general de incidentes de piratería. Además, el despliegue de poder de la Marina de Estados Unidos facilita operaciones de respuesta rápida ante incidentes de piratería. Con activos navales estratégicamente posicionados, pueden interceptar y neutralizar ágilmente actividades piratas, ofreciendo apoyo vital a embarcaciones en peligro. Las operaciones de interdicción marítima que implican el abordaje y captura de naves sospechosas son clave para desmantelar redes de piratería y perseguir a los implicados. Los recursos aéreos de la Marina, incluyendo aviones en portaaviones y patrullas marítimas, proporcionan una superioridad aérea esencial para misiones de vigilancia y reconocimiento. Esta cobertura aérea de la Marina estadounidense eleva la conciencia situacional y facilita la detección temprana de actividades piratas, permitiendo respuestas efectivas y a tiempo. Pero los problemas no acaban ahí. La relación entre la piratería y los problemas ambientales es también notable, especialmente en términos del impacto de las actividades marítimas en los ecosistemas. Los piratas frecuentemente emplean métodos de pesca insostenibles y destructivos, diezmando las poblaciones de peces. Además, sus embarcaciones suelen contaminar el océano con derrames de petróleo y desechos químicos, dañando la vida marina y los hábitats. El anclaje de piratas en zonas delicadas como recifes de coral causa la destrucción de estos ecosistemas vitales para la biodiversidad marina y la resiliencia costera. Sin embargo, la Marina de Estados Unidos está comprometida en mitigar los impactos ambientales de la piratería mediante sus operaciones de seguridad marítima. Más allá de combatir la piratería, las patrullas navales buscan frenar prácticas ilegales que contaminan y degradan hábitats marinos frágiles, asegurando costas y rutas de navegación. La Marina apoya la pesca sostenible, el transporte marítimo y la extracción de recursos marinos, actividades vitales para océanos sanos, protegiendo los ecosistemas marinos de la piratería. La Marina de Estados Unidos se mantiene firme en su misión de asegurar la paz en los mares, enfrentando con determinación la amenaza de la piratería. Su papel es crucial en operaciones multinacionales como la Fuerza de Tarea Combinada 150, mostrando una capacidad inigualable para disuadir y neutralizar el peligro pirata en zonas críticas. Esta entrega se manifiesta en acciones concretas como el despliegue del USS Howard y otros buques enfocados en supervisar y proteger parcos amenazados como el MV Feina, con una presencia constante y la colaboración de aliados internacionales. La Marina estadounidense refuerza su compromiso con la protección del comercio marítimo global, la seguridad de los marineros y el mantenimiento de la integridad marítima. Sin duda hay reconocimiento y admiración hacia aquellos héroes de la Marina de Estados Unidos que luchan contra la piratería. Su valentía y entrega, arriesgando sus vidas por la seguridad de los mares y el bienestar global, merecen el más alto de los honores. Pero si tú también quieres el más alto de los honores, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Nos vemos a la próxima.